Y bueno, la ley trans y la ley del aborto también entraron hoy en vigor. Esta mañana, los mayores de 16 años que quieran cambiar de género ya podían ir al registro sin llevar ahí ningún informe médico. Hasta este momento no hemos recibido ni instrucciones, ni tampoco los modelos y las plantillas para poder tramitar los procedimientos que se establecen en esta ley.